wow buenos días familia como estamos con la con con la gorra de combat land andamos señores mire mire quién anda aquí de nuevo veniste a la mera época de los cortes de cortes de corona y cuando está ahorita el poco temblor más o menos si cuesta el jocote que cuesta el jocote de corona por todas las 7 por un dólar porque va comenzando 7 pero están bonitos y el otro a veces 1.50 7 por el dólar gracias más como ella muy salga la prima también qué tal prima cómo estamos cuál es su nombre marta me llamo marta aquí viene por primera vez aquí al salvador primera vez en serio y quiere que le cuente un dato perturbador de aquí sabe que el lugar donde estamos no se podía estar en uno de la vida y bueno la gente que lo va a conocer este era uno de los mercados un poquito más peligrosos asediados por una de las pandillas de santa ana incluso nosotros venimos acá cuidado pero ya ahora con la cuestión del régimen esto es una belleza aquí ustedes si se fijan bien todos los los productos más frescos más nuevos y todo lo demás así que esto vamos a comprar más claro así que es muy bonito me encanta a mí sí de seguro voy a regresar no le va a encantar yo yo le digo miren sólo y en la calidad de limones que tienen aquí mire limones vamos a llevar yo creo que para no andar con la carga de regreso que cuesta en la bolsa de limones que belleza 200 broder 200 limones para que hagamos limonato por mes como estamos ricos 200 limones mira vamos a ver si están por acá los que hay unos muñecos uy sí como es miren todo bonito le voy a contar algo el por cómo estamos bebé miren cuando yo inicié mi mundo de las cámaras yo andaba jalando cables grabando le arruinó las cámaras también pero este brother andre más firme todavía grabas eventos monios divorcios de todo entierros entierros así que estamos en jaime gusta que no te olvides que no te olvides que cristo te ama no yo soy ausente al cuerpo presente ante el señor que compras de marido que compras de marido que tal madre buenos días si el cepito en una bolsita allá abajo venden unas cebollotas lindas y mire que qué bonito acaba muy bonito y muy bonito me encanta la ruta mira jocote hoy no quieren mango en la pinta pero hay mango del verde huela no mira lo que está aquí la pita jaya mario cuánto tiempo tienes y no comerte una pita jaya en serio se llama la fruta que va a un avión y la tenemos que comer yo que cuesta la pita jaya 4 pero de una fruta rica es de el salvador pero ya que pasemos vamos a pasar para no llevarla porque vamos a comprar ahorita cuatro gallinas hay gallinas chuladas pero vamos allá tenemos mira esa es la fruta del dragón o el dragón pero no hombre mira que allá hay un mapa que chulada que chulada que cargó la roguera le va a los dolar las dos tobilleras mire las dos tobilleras llaman bueno muñeco como estamos pajaritos ahí está viejo ahí estamos guste verte allá abajo vamos a comprar la gallina ok aquí les mire oh sí allá son buenas las gallinas que andamos a comprar esos son pollos estos son pollos les harta a los pescados cueste como 5 dólares ella siempre tiene bien fresquito el pescado ahí viene ahí está haciendo las cabezas para hacer sopa lo que quiero son júter júter ah dónde podemos ir júter ahí enfrente tal vez allá júter júter mira a ver qué herida ¿viste la olla amarillo? oh sí ¿sabe está buena? sí estoy bien pero sí este 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 ojo se llama ojo de invierno ojo de invierno ojo de iguana ojo de iguana ojo de iguana cuantos dólares y 50 mira los pepinos que grandes ok mira la lista que voy a comprar carne ya vio lo que dijo le voy a ver el lance aquí estamos y chulada chulada mania un saludo que la van a ver un saludo ay no tengo ganas de saludar ahorita tengo huevas de veras se me acostó muy noche me acosté temprano pero ya me voy yo ay esos son bien gaseos con limón y al guay vaya ahí están mira aquí las gallinas hola madre aquí vengo para que me dé una gallina grande buenas buenas y este gallo vaya aquí están las gallinas y no pregunte cuánto vale el desayuno aquí ve cuánto vale madre qué tal patrón buscar el loco hay una fuerza un día va de la cebolla con el brother aquí porque él siempre tiene cebollas grandes y a la pasada este este es si 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 ahorita 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 que ahorita ha venido la carne aquí están los cebollines cuánto es de cebollín a los cuatro rollos cuatro rollos cuatro rollos cuatro rollos antes que los lleve búsquenme los bonitos ahí 3 4 como eso se hace un poquito cilantro tiene sí qué vende cilantro cuánto quieres 50 cuánto vale el rollito ese le vale 250 no pues regáleme 50 50 este vale un dólar mire el otro ah pues ese no 3 por un dólar ¿cuánto es aquí? ¿cuánto es ahí? 4 o 5 5 para mañana dólares de plata no viene dólares para llevar pues ya vamos vénale ¿cuál es barato, vi? papas, dólares estamos en el mercado, señores gracias, gracias vamos ahí ahorita ahorita le preguntamos a la señora porque la vez pasada llevamos picaña entonces hay que llevar de otra así no le gustó para el tráfico está fuerte pequeño hola mire quiero carne para asar a la vez pasada llevamos picaña pero que otra tiene mejor mejor ajá la verdad que este lo no dio una pero así lleva lleva hueso entonces lleva hueso y hay este lomo lomo y hay un lomo bien bonito lo vemos muéstrenos para que lo miren lo vemos señores señores estamos en este lugar se llama mi carnicería acá en en el mercado central de Santa Ana vaya el lomo pero lo sé si le gusta con gordo así que ahorita vamos a ver chau